Quiero recordar las horas de los días felices que vivimos ayer y volver a caminar las calles que un día paseamos y volver a sentarme en los parques donde te besé y recordar las horas bellas de nuestro ayer. Por eso quiero cuando me recuerdes que sea sin rencor, dolor y pena porque al fin son las horas de amor y de dicha las que vale la pena guardar para poder encontrar cada día la razón de vivir. Música La razón de vivir Música 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 Música